Enhorabuena por su compra y bienvenido a Videodiversión. Videodiversión es lo que le faltaba para el tiempo que le sobra. Diversión, palabra mágica para nuestro amplio catálogo de películas que le harán creer que su casa es Hollywood. Disfrute desde su sillón de sus actores favoritos. Largometrajes que marcaron una época y que ahora puede tener por sólo 1.995 pesetas. ¿Me encuentras atractiva? Desde luego. Vamos a poner algo que te hará sentir mejor, mucho mejor. Se lo ruego por su salvación, Montresor. Ya. Tengo mucho que contarle a mi querida mamá. ¿Querida? ¿La llamas querida? Directamente izquierda. Envía. Muy bien. Te voy a dar 300 semanales. ¿Antes no me dijiste 200? Esto nos dará unos 15 minutos. Repararemos las palas verticales para mantenernos inmóviles en el espacio. ¿Qué posibilidad hay de que una locura así se pueda? Y para que te lo pases en grande, pequeño, hemos elegido tus personajes preferidos para que los colecciones. ¿Este patoso te está dando la lata? ¿Qué sucede? ¿Cómo te iba tu llamada? Acabo de tener una junta de accionistas. Aunque un gato está sirviendo un gatoncito, ¿eh? Mejor me ocuparé de esto. ¡Compre el mal! ¡La hormiga! Anímate a conseguir todos los dibujos animados de videodiversión por sólo 1.695 pesetas. Y móntate tu propia videoteca. Pero si lo que prefieres es hacerte notar, da la nota con los vídeos que más suenan, los musicales más actuales. Y las zarzuelas de siempre, aquellas con las que tanto disfrutábamos. Con videodiversión podrá tener producciones documentales de incalculable valor histórico. Todos los republicanos resistieron. Además, conseguirás tener una figura espléndida gracias a nuestro curso completo de gimnasia. y a estar bella con los consejos de expertos internacionales. Sin olvidar, por supuesto, nuestro cine español. Esas legítimas producciones con nuestros actores de siempre que nos hicieron reír, llorar y sentirnos humanos. Venga, venga, mira qué ocurrirte. Oiga amigo, usted iba a la radio, ¿no es cierto? Sí señor. Naturalmente. Pero ya... ¿Sabe que le quedan 8 minutos? Lo acabo de ir en el bar. Lo sé, pero ¿qué hago yo ahora? Usted dice que esto es un triciclo, yo lo firmo, lo rubrico y le pato la cara al que me lleve la contraria. Muy bien, eso es la disciplina. Papá, tengo hambre, papá, tengo hambre. Eso suena mejor. Ahora, colocar el reloj. Ahora no me voy a decir, gente. Que te estás saliendo de la fila. ¿Qué te voy a decir? Hace tan poco que somos novios, que si te digo que me pareces guapa, ¿no te lo vas a creer? A lo mejor. Y para que recuerde nuestro cine, Videodiversión le ofrece cada dos meses 10 de sus mejores títulos. Todo ello preparado gracias a un elaborado proceso de montaje, calidades técnicas en imagen y sonido que han hecho imprescindible la puesta en escena de nuestra marca. Estas circunstancias hacen que Videodiversión sienta la gran satisfacción de lanzar un producto con un objetivo principal, divertirle. Gracias por confiar en nosotros.